Yo no sé qué decirte, son cinco millones de dólares, no es poco billete. Sí, Charito, mi mamá, yo creo que por esa plata atracaría. Claro, Charito, es mucho más de lo que vale el terreno y la casa. Por supuesto, no, y con ese billete podemos comprar cinco casas como esta, ¿viste? Con parrilla, con pisito. Por supuesto, Charito, no le des más vueltas, ya, vamos a vender. Sí, sí, de una vez. Anímate, mamá. Hijito, ¿tú también? Es que necesito plata para una cita. ¿Es pituca? No, ahí, cuidado. Charito, si quieres salir de dudas podemos llamar al chamán para que se comunique con mis viejitos, le consultamos y listo. ¿Puedo darles mi modesta opinión? Por supuesto, don Gilbert. Claro, claro, escuchemos al abuelo que es el patriarca de la familia. Así es, don Gil está lleno de sabiduría. Vamos, papito, te escuchamos. La suerte no se vende, familia. Estábamos sin un lugar al que pudiéramos llamar hogar y dónde llegar. Estábamos en la calle, pero por un golpe de fortuna nos encontramos con esta linda casita y somos propietarios de ella. A lo mejor el señor quiere que vivamos frente a doña Francesca por un propósito que no alcanzo a entender, por ahí, por algo bueno. Los ricachones piensan que pueden comprarnos en el momento que se les ocurra. Ellos le ponen precio a nuestras conciencias. ¡Nos alquilamos por comodidades! Ya lo hicimos antes. Tal vez esos millones nos puedan traer más desgracias que beneficios. Ya, pero le huele a mantequilla. ¡No, vamos a ver! ¡No, no, no, no! ¡Le está variando, ya! ¡Para qué hizo mi opinión! ¡Muchachos! Ya, tranquilo. Igual se le pasa cuando le tengamos la plata. A ver, a ver. Esta casa es nuestro destino. Debemos recibirla y abrazarla como una bendición. Sí, pero también podríamos abrazar esos cinco millones en este frío toño. ¡Claro! Venderla también podría ser nuestro destino y no trabajar nunca más. ¡Claro! Y vivir así es una bendición. ¡Claro! Sí, no, no y no me van a convencer. No. Bueno, la verdad, no hay mucho que decidir. Los herederos legítimos somos Lucho y yo. ¡Ah, bien! ¡Perfecto, Pepe! ¡Muy bien! Entonces, Lucho y tú decidan y denle la razón a doña Francesca en lo que tanto se esmera en probar. Que todos aquí tenemos un precio. Pero, a ver. ¡Pero, Charito! ¡Es un buen precio! ¡Piensa! Tío, tío. Mi mamá ya tomó una decisión y dudo que alguien la vaya a hacer cambiar de opinión. A menos que... ¡Shh! Me sorprende que Juan González haya tenido la proyección de comprar un terreno en este lugar. ¿No habrá sido narco ese señor? ¿Quién? ¿Juan González? Sí, digo, para comprar un predio como ese se necesita una solvencia económica respetable. Juan González sería incapaz de incurrir en ese tipo de actos. ¿Y cómo lo hace? ¿Cuál es el negocio? Como dice la canción. La tabla que me pidió, madame. Disculpe. La otra tabla que pidió, misión. Disculpe que me intrometa, señor Montalbán. Pero el dinero de Juan González lo ganó con esfuerzo y trabajo. No de otra cosa. Estoy de acuerdo contigo, Peter. Mi padre siempre fue muy generoso con él. Pudo haberle prestado el dinero o obsequiárselo para que haga la compra. Qué buena suerte tienen los González. Ojalá y todos los jefes fueran como su padre y madame Francesca. Y qué mala suerte tenemos nosotros, amorcito. Mudarnos a vivir a esta hermosa residencia y que lleguen estos marabuntas a vivir al frente. ¿Qué estaré pagando, amor mío? ¿Y cuándo te van a dar una respuesta sobre la venta? No puede pasar mucho tiempo porque no se vayan a acostumbrar a vivir ahí. Les voy a dar plazo hasta mañana. ¿Y si no cambian de actitud? Entonces, probaré con mi haz bajo la manga. ¿Qué haz? Teresa, si vienes a intentar convencerme, estás gastando saliva. Hola, mi amor. ¿Coki? ¿Ya decidieron qué hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Buscar a Lucho? ¿Dónde anda? ¿Con una nueva familia? ¿Con una nueva pareja, quizá? Nadie quiere pasar sobre ti. Ah, por supuesto que no. Pero vinieron a que me convenzas. ¿Hay señora adentro? No, hay que regar las plantas. Sí, sí, lo hicieron, pero los entiendo. Es una oportunidad única, Char. No hay ninguna oportunidad. ¿De qué estás hablando? Por favor, tenemos que honrar la memoria de don Juan. Esta casa es nuestra, Coqui. Así doña Francesca Maldini nos ofrezca el oro, el moro, el doble o el triple. Esta casa es nuestra. Charito, tampoco puedes seguir las cosas tú sola. Así es, Charito. Somos varios en la Jato y tenemos derechos, ¿no? Deberíamos someterlo a una votación. Es lo justo. Sí, es lo más democrático. Entonces voy por una caja, ¿no? Sí, sí, yo voy por el lapicero y... Sí, vamos, vamos, vamos. Yo estoy contigo, Charito. Don Gilberto, yo se lo agradezco. Pero creo que somos vinagos. Tenemos que hacer algo para sacar esa escoria del barrio, Pierre. Ojalá se den los cinco millones, monsieur. Esos cinco millones me los debería dar Francesca a mí, por tener que aguantarla. Y por hacerle todos esos tiramisú. Usted sí que merece un monumento, monsieur. Cuando logre sacar a esa familia del Pampón, tal vez me haga un gusto. Y con la inscripción, el mejor chef del mundo vivió al frente. Sin embargo, hay algo que me intriga y que todavía no puedo descifrar, Pierre. ¿Qué cosa me sé? Ese as bajo la manga del que tanto habla Francesca. ¿Qué será? ¿O quién será? ¿Y yo soy su as bajo la manga, madame? Sí, Peter. Tú eres el único que puede convencer a los González de irse de esa casa. Pero, madame, los González ya no confían tanto en mí. Ellos te respetan, Peter. Si tú les cuentas mi situación y les ofreces un dinero, ellos pueden dejar la casa y dejarnos en paz. Por favor, Peter. Está bien. Haré lo que usted desee, madame. Sé que puedo contar contigo. Gracias. Siempre, madame. Siempre. Amores, llegó tu debilidad y no soy yo. ¡Vualá! ¡Qué lindo está esto! ¡Ay, qué buena mano tiene! Sí, 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 tengo buena mano. ¡Ay, Dios mío! ¡Sí! ¿Qué tal si tomemos el posto en la habitación? Ah, bueno, vamos a la habitación. Peter, por favor, lleve el tiramisú. Sí, ven, ven. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Gracias por ver el video.